¿Hay algún problema por ahí? ¿Cómo era el de esta niña? ¿Cuál era el que no te salía? No, el de 4 no, olvídalo. El de 3 que no te salía. Este no. Bueno, ¿quién no ha visto los de 3? ¿Por qué no hayan visto los de 3? Le interesa a ellos, está bonito. Dice, 3 molinillos, ¿sabéis lo que es un molinillo? No, ustedes son muy jóvenes. Durante 5 horas, es que yo cuando era chico, cuando quería hacer café, tenía... Bueno, yo no hace café, pero vamos, mi madre me mandaba a moler café. Entonces tú el café lo compraba en granos. Y ya vi un molinillo, tú metías el café, hacía así, y ya salía el porbillo del café. Dice, ¿cuánto molerán 8 molinillos durante 3 horas? Entonces, la X son los kilos, ¿no? Ustedes me diste el otro día, yo esto no sé hacerlo. 3 molinillos, 60 kilos, 5 horas. Y ahora me dice, ¿cuánto molerán? ¿Cuál era, el A o el B que no te salía? El B, vaya por Dios. Pues ya la lía la yoparda. Porque te piden las horas, 5 horas. Estamos liando. 5 horas. 3 molinillos, 60 kilos. Y me piden, ¿cuánto tiempo tardarán 2 molinillos en hacer 120 kilos? Entonces, a más molinillos, más horas, menos horas. ¿Menos horas y más kilos? Tarda menos horas. Está inversa. Y ahora, a más kilos, más horas. Entonces, como me disteis ustedes, ¿qué había que hacer? Primero, 3 por 5. 3 por 5, 15. Entre el 1. Partió 2. Y ahí, 100. Y ahora aquí, como esta era, directa. 120 por 160. ¿Estás de acuerdo, Paula, o no? Yo no, porque yo sí no sé hacerlo. Yo voy a ciegas. Y da 15 y ya. Lo que tú tienes. ¿Tú sabes? ¿Sabes qué? Lo tienes bien, lo tienes bien. ¿Vale? Que me da igual lo que ponga. Si lo tienes bien, lo tienes bien. ¿Vale? Aquí, ¿al qué se hace? La ha ido la perola y punto. Ya está. ¿Vale? A ver. Hay libros que están mal. La Biblia tiene más lejos. Tiene más fallos que... La Biblia tiene más lejos. Gracias.